¡Cocomelon! Nos sentaremos y esperaremos por nuestra... ¡Gelly Bean! Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Muy suave es su piel y chilla junto a ti. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz. Saben quién es ella, ama correr y su rueda hacer girar. Ella rueda y rueda, rueda y rueda, corre sin parar. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Muy suave es su piel y chilla junto a ti. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Muy suave es su fiel y chilla junto a ti Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz Sé que puedes, rueda, rueda Con un paso a la vez Sé que puedes manejar Uno, dos, uno, dos Se ve tan fácil y especial Bicicleta manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Se ve tan fácil y especial Bicicleta manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Sé que puedo, sí lo haré Sé que puedo, será genial Sé que puedo, puedo fallar Podré hacerlo Tal vez no Asustarse es normal Solo tú lo cambiarás Busca en tu corazón Busca en tu corazón Y así podrás ver tu valor Ten, ósalo, cara valiente Asustarse es normal Solo tú lo cambiarás Solo tú lo cambiarás Juzga en tu corazón Y así podrás ver tu valor Vas a hacerlo Vas a hacerlo Si lo harás Vas a hacerlo Es genial Vas a hacerlo Lo verás La bici montarás La bici montarás Puedo hacerlo Puedo hacerlo Si lo haré Puedo hacerlo Es genial Puedo hacerlo Lo verán La bici ya sé usar Padre, hijo, juntos Padre, hijo, juntos Si juntos Somos un equipo Todo podremos hacer Me encanta trabajar Con papá Es lo que más me gusta hacer Mira, papá Yo puedo ayudar Espera No soy tan grande como tú Si juntos somos un equipo Todo podremos hacer Me encanta trabajar Con papá Servimos comida Y hay mucho que llevar Mira, papá Yo puedo ayudar Espera Espera No soy tan grande como tú Si juntos somos un equipo Todo podremos hacer Me encanta trabajar Con mi hijo Limpiar y limpiar Hasta terminar Hasta terminar Mira, hijo ¿Me puedes ayudar? Espera Espera No soy tan grande como tú Si juntos somos un equipo Todo podremos hacer Me encanta trabajar Con mi hijo Nos gusta hornear Es muy divertido Mira, hijo Tú me puedes ayudar ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Padre e hijo juntos Padre e hijo juntos Padre e hijo juntos Si juntos somos un equipo Todo podremos hacer Padre e hijo juntos Padre e hijo juntos Padre e hijo juntos Padre e hijo juntos Mira lo que hicimos juntos Padre e hijo juntos Usa la bola y salta Y salta Y salta Hasta ganar Usa la bola Y salta Ya Y salta Hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar Y a correr Un grupo hay que hacer Y competir Te vas a divertir Toma la soga y tira ya Y tira hasta ganar Toma la soga y tira ya Y tira hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Entra en el saco y salta ya Y salta hasta ganar Entra en el saco y salta ya Y salta hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Toma una bolsa y tira ya Y lanza hasta ganar Toma una bolsa y lanza ya Y lanza hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Toma el testigo y tira ya Y corre hasta ganar Toma el testigo y corre ya Y corre hasta ganar Salimos al testigo y tira ya Salimos al campo hoy A jugar y a correr La pasamos genial A disfrutar Del campo especial Ya llegó la Navidad Fa la 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 Tiempo de felicidad Fa la 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 Vamos todos a cantar Fa la 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 Vamos todos y adoremos Fa la 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 Tienen reyes y pastores Fa la 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 Muchos ángeles cantores Fa la 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 Juntos todos reiremos Fa la 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 Porque juntos estaremos Fa la 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 Así se va el año viejo Fa la 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 Y veremos uno nuevo Fa la 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 Estar juntos nos alegra Fa la 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 No importa si hay tormentas Fa la 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 Tiene el aire y alegría Fa la 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 Ha llegado el gran día Fa la 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 Y campanas oiremos Fa la 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 Bellas hijos, cantaremos Fa la 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 Mami, mami, sí, JJ Hoy mi rodilla lastime na mor Jacob Ángela, es que se me pase ya Ya, ya bebé, está bien Tu gran dolor yo aliviaré y con amor y un beso acá tu malestar se va a espumar. ¡Sí! Mami, mami. Sí, yo, yo. Al correr golpeé mi pie, duele mami, ¡auchy, oh! Haz que se me pase ya. Ya, ya bebé, está bien. Tu gran dolor yo aliviaré. Y con amor y un beso acá tu malestar se va a espumar. Mami, mami. Sí, tom, tom. Raspe mi codo al caer. Duele mami, ¡auchy, oh! Haz que se me pase ya. Ya, ya bebé, está bien. Tu gran dolor yo aliviaré. Y con amor y un beso acá tu malestar se va a espumar. Cielo, cielo, sí, mi amor. Con el martillo me lastimé. Duele mucho, ¡auchy, ah! Haz que se me pase ya. Ya, ya, papi, está bien. Tu gran dolor yo aliviaré. Y con amor y un beso acá tu malestar se va a espumar. olé 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 olé. Vamos a jugar, jugar, jugar en dos equipos Vamos a jugar, jugar, jugar en dos equipos Olé, 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 olé Usemos los pies, pies, pies y no las manos Usemos los pies, pies, pies y no las manos Olé, 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 olé Vamos a patear, 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 patear el balón Vamos a patear, 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 patear el balón Olé, 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 olé El balón pasar, 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 pasar el balón El balón pasar, 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 pasar el balón Olé, 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 olé Hagamos una finta, finta, finta Para lejos llegar Hagamos una finta, finta, finta Para lejos llegar Olé, 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 olé Anotemos ya, 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 marquemos un gol. Anotemos ya, 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 marquemos un gol. Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Amo su cola y su nariz, si el día es gris me hace feliz. Ven Bingo, buen chico. Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Sé que si él pudiera hablar, diría juguemos a atrapar. Bingo, atrapa, buen chico. Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Mi corderito, yo perdí. Gracias a ti, lo tengo aquí. Gracias, Bingo, buen chico. Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Tengo un perrito, él es muy lindo. En días que se porte mal, lo enseñaré a mejorar. No, Bingo, la próxima vez ve afuera. Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Cuando me estoy sintiendo mal, él me apoya, es genial. Gracias, Bingo. Lo amamos mucho, oh sí, señor. Su compañía es la mejor. No, 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 no. Al despertar me estiro así, lo hago así, lo hago así. Al despertar me estiro así, antes de salir. ¡Sí! Como mi desayuno así, lo hago así, lo hago así. Como mi desayuno así, antes de salir. Mi cara yo la lavo así, lo hago así, lo hago así. Mi cara yo la lavo así, antes de salir. ¡Sí! Mi ropa yo la escojo así, lo hago así, lo hago así. Mi ropa yo la escojo así, antes de salir. Mi mochila preparo así, lo hago así, lo hago así. Mi mochila preparo así, antes de salir. Mi mamá y papá me despido así, lo hago así. Mi mamá y papá me despido así, lo hago así. Mi mamá y papá me despido así, antes de salir. ¡Pepinillos! ¡Bien! ¡Estoy listo para mi primer día de escuela! ¡Adiós, Pepinillos! Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por toda la ciudad Las puertas del bus se abrirán Se cerrarán y abrirán Se cerrarán y abrirán Por toda la ciudad Los bebés en el bus dicen guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Los bebés en el bus dicen guau, guau, guau Por toda la ciudad Las mamás en el bus hacen shhh, 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 shhh Las mamás en el bus hacen shhh, shhh, shhh Por toda la ciudad La bocina en el bus hace pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina en el bus hace pip, pip, pip Por toda la ciudad El motor del bus va brum, brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum El motor del bus va brum, brum, brum Por toda la ciudad La gente en el bus va arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente en el bus va arriba y abajo Por toda la ciudad Las luces en el bus van a parpadear Parpadear, parpadear Las luces en el bus van a parpadear Por toda la ciudad Los papás en el bus dicen amo a mi familia Amo a mi familia, amo a mi familia Por toda la ciudad No! Jajaja 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 Y ¡Coco Melon! ¿Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero? ¿Tú conoces al pastelero que vive en Coco Melon? Horneas como el pastelero, el pastelero, el pastelero Si horneo como el pastelero que vive en Coco Melon Lane ¿Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero? ¿Tú conoces al pastelero que vive en Coco Melon Lane? Yo me parezco al pastelero, al pastelero, al pastelero Yo me parezco al pastelero que vive en Coco Melon Lane ¿Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero? ¿Tú conoces al pastelero que vive en Coco Melon Lane? Yo me parezco al pastelero, al pastelero, al pastelero Yo me parezco al pastelero que vive en Coco Melon Lane ¿Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero, al pastelero que vive en Coco Melon Lane? Haces entregas como el pastelero, pastelero, pastelero Haces entregas como el pastelero, pastelero, pastelero Haces entregas como el pastelero que vive en Coco Melon Lane ¿Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero, al pastelero? ¿Tú conoces al pastelero que vive en Coco Melon Lane? Haces entregas como el pastelero, 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 pastelero El viejo Macdonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en esa granja tenía una vaca Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todos lados El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía una oveja Con un va aquí, con un va allá Va aquí, va allá, va en todos lados El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! ¡Sí! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! Y en esa granja tenía un cerdo ¡Ia, ia, oh! Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, oink en todos lados El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! ¡Sí! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! Y en esa granja tenía un elefante ¡Ia, ia, oh! Con un prr aquí, con un prr allá Prr aquí, prr allá, prr en todos lados El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! Pero los elefantes no viven en las granjas El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! Y en esa granja tenía un pez ¡Ia, ia, oh! Con un oink aquí, con un oink allá Plup aquí, plup allá, plup en todos lados El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! ¡Ia, ia, oh! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! Y en esa granja tenía animales ¡Ia, ia, oh! Con un mumu aquí, con un papá allá Un pajá aquí, brr allá, plup en todos lados El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! ¡Io, ia, oh! ¡Bien! ¡Sí! Es un día especial Los dinosaurios voy a ver Quiero rugir, quiero bailar Aún no llega mi día especial Oye hijo, no te preocupes Cualquier día puedes hacerlo especial Hoy no será mi día especial Los dinosaurios no veré No rugiré, no bailaré Aún no llega mi día especial Hola ¿Qué pasa hijo? Yo solo quería un día especial Puedes crear tu felicidad Debes tratar Intenta y lo verás Con amor Puedes crear tu felicidad Hacer lo especial Con mucho cariño Y amor ¡Sí! ¡Sí! ¡Puedo crear mi día especial! ¡Crearé un día especial! Los dinosaurios voy a ver Voy a rugir Voy a bailar Mi día especial comienza ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, ojos, oídos, la boca y la nariz, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, ahora más rápido. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, ojos, oídos, la boca y la nariz, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, más rápido. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, ojos, oídos, la boca y la nariz, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies, 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 rodillas y pies, mucho más rápido. No, 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 no. Es muy rápido. Mejor despacio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El saltamontes dijo desde ahora, hoy trabajo y luego jugaré. ¿Ya? Chicoridicoridoc. Chicoridoc. 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 Chicoridicoridoc. El ratón subió al reloj. Sonaron las dos. Chicoridoc. Chicoridicoridoc. 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 Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj Las cuatro sonó Y él cayó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj Las cinco dio Y él cayó Jicoridicoridoc 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y pronto tú te vas a curar J, 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 J Sí, te di Jugando yo me lastimé Mira J, J, oh, oh, oh Sé que tú me puedes curar Ven, ven Teddy, yo lo sé Sé que duele, pero vas a estar bien Un bendaje y un beso te van a ayudar Y pronto tú te vas a curar ¡Oh! ¡Auch! Sí, maestra Mi dedito me golpeé Oh maestra, ay, 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 nosotros la vamos a curar Ven maestra, lo sabemos, sabemos que duele, pero vas a estar bien Un vendaje y un beso te van a ayudar y pronto tú te vas a curar Vamos, el auto hay que lavar, que lavar, que lavar Vamos, el auto hay que lavar, limpiemos todos juntos Primero el auto hay que mojar, que mojar, que mojar Primero el auto hay que mojar, limpiemos todos juntos Y con jabón hay que frotar, que frotar, que frotar Y con jabón hay que frotar, limpiemos todos juntos Con la manguera hay que enjuagar, enjuagar, enjuagar Con la manguera hay que enjuagar, limpiemos todos juntos Vamos con toallas a secar, a secar, a secar Vamos con toallas a secar, limpiemos todos juntos Y luego vamos a encerar, a encerar, a encerar Y luego vamos a encerar, limpiemos todos juntos El auto está listo y brilla ya, brilla ya, brilla ya El auto está listo y brilla ya, porque lo hicimos juntos Vamos con toallas a secar, limpiemos todos 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 juntos ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 El Triceratops tierno es muy lindo e ideal Con su cresta y sus cuernos carga al rugir Esta caja vamos a reciclar Pero mientras siga aquí Cerraré los ojos y pensaré En las cosas divertidas que podría hacer A veces juego con un juguete A veces juego con un amigo Pero cuando estoy aquí Con mi caja juego a imaginar Esta caja es un caparazón Que está descansando en mi espalda Escondo adentro mi cabeza de tortuga Salgo solo a almorzar Esta caja vamos a reciclar Pero mientras siga aquí Cerraré los ojos y pensaré En las cosas divertidas que podría hacer Esta caja es un gran bongo Yo lo golpeo para tocar una canción Voy tap tap y voy boom boom Toco y canto con mucha emoción Esta caja es un gran bongo Esta caja es un gran bongo Esta caja vamos a reciclar Pero mientras siga aquí Cerraré los ojos y pensaré En las cosas divertidas En las cosas divertidas que podría hacer Esta caja es un auto de carreras Suena su rugido al andar Peckles es el piloto genial Y yo soy quien lo hace sonar Hay una mariquita Hay una mariquita cruzando la calle Esta caja vamos a reciclar Pero mientras siga aquí Cerraré los ojos y pensaré En las cosas divertidas ¿Qué podrías hacer? Estas cajas se van a reciclar Pero mientras sigan aquí Cerraremos los ojos Y pensaremos En las cosas divertidas ¿Qué podrías hacer? En las cosas divertidas ¿Qué podrías hacer? ¡Sí! Cinco patitos La calle cruzarán Y el primer patito No quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está Pero si está verde Puedes avanzar Toma mi mano Y a los lados debes ver Porque responsable Tú debes ser Cinco patitos Cinco patitos La calle cruzarán Y el segundo patito No quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está Pero si está verde Puedes avanzar Toma mi mano Y a los lados debes ver Porque responsable Tú debes ser Cinco patitos Cinco patitos La calle cruzarán Y el tercer patito No quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está Pero si está verde Puedes avanzar Toma mi mano Y a los lados debes ver Porque responsable Tú debes ser Cinco patitos Cinco patitos La calle cruzarán Y el cuarto patito No quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está Pero si está verde Puedes avanzar Toma mi mano Y a los lados debes ver Porque responsable Tú debes ser Cinco patitos Cinco patitos La calle cruzarán Y el quinto patito No quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está Pero si está verde Puedes avanzar Toma mi mano Y a los lados debes ver Porque responsable Tú debes ser Cinco patitos Cinco patitos La calle cruzarán Ya todos Saben Que deben esperar Ellos dicen No, la luz roja está Pero si está verde Puedes avanzar A ambos lados Hay que ver Porque responsable Tú debes ser Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirá? ¡Rojo! De rojo yo lo pintaré De rojo yo lo pintaré De rojo yo lo pintaré ¡Vaya! ¡Se ve genial! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirá? ¡Naranja! De naranja lo pintaré De naranja lo pintaré De naranja lo pintaré ¡Vaya! ¡Luce genial! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirá? ¡Amarillo! De amarillo lo pintaré De amarillo lo pintaré De amarillo lo pintaré ¡Vaya! ¡Qué bien se ve! ¡Vaya! 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 Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirá? ¡Vaya! De verde yo lo pintaré De verde yo lo pintaré De verde yo lo pintaré ¡Vaya! ¡Se ve grandioso! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir Y cómo lucirá ¡Azul! De azul lo pintaré De azul lo pintaré De azul lo pintaré ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Es precioso! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir Y cómo lucirá ¡Violeta! De violeta yo lo pintaré De violeta yo lo pintaré De violeta yo lo pintaré ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué bien se ve! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Violeta! ¡Vaya! ¡Vaya! Nuestra mascota ¿Dónde puede estar? Ella hoy vendrá Para jugar Nuestra mascota ¿Dónde puede estar? Nos sentaremos Y esperaremos Por nuestra ¡Gelly Bean! Un hámster Ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster Ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Saben quién es Ella Ama correr Y su rueda Hacer girar Ella rueda Y rueda Rueda Y rueda Corre sin parar Un hámster Un hámster Ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster Ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Sabe quién es Sabe quién es Ella Ama correr Y su rueda Hacer girar Ella rueda Y rueda Rueda Y rueda Corre sin parar Un hámster Un hámster Ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster Ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Voy a saltar al agua Hoy vamos a nadar El día está soleado Es genial para jugar Siempre es divertido En la piscina estar Así que salta al agua Lo vas a disfrutar A saltar al agua Tu turú A saltar al agua Tu turú A saltar al agua Tu turú A saltar Y a aguantar Sin respirar Tu turú Y a aguantar Sin respirar Tu turú Y a aguantar Sin respirar Tu turú Y a aguantar Voy a saltar al agua Hoy vamos a nadar El día está soleado Todo es genial Todo es genial para jugar Siempre es divertido En la piscina estar Así que salta al agua Lo vas a disfrutar Y a flotar Y a flotar con calma Tu turú Y a soplar burbujas, dudurú Y a soplar burbujas, dudurú A soplar Voy a saltar al agua Hoy vamos a nadar El día está soleado Es genial para jugar Siempre es divertido En la piscina estar Así que salta al agua Lo vas a disfrutar Y a mover las piernas, dudurú Y a mover las piernas, dudurú Y a mover las piernas, dudurú A mover Y a mover los brazos, dudurú Y a mover los brazos, dudurú Y a mover los brazos, dudurú A mover La luz, la luz, la debes apagar Sí, 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 yo la apagaré Bien, bien, tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta Ves, ves, Teddy la apaga también Un, dos, tres, la apaga, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta agua Basura, basura, hay que reciclar Sí, 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 yo la reciclaré Bien, bien, tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta Ves, ves, al elefante también Un, dos, tres, las recogió, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta agua Agua, agua, no hay que malgastar Sí, 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 no la malgastaré Bien, bien, tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta Ves, ves, el mono también te ayuda Un, dos, tres, cerró la llave, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta agua Plástico, plástico, lo tenemos que rehusar Sí, 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 yo lo rehusaré Bien, bien, tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta Ves, ves, el ratón también Un, dos, tres, lo rehusó, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta agua Un árbol, un árbol, vamos a plantar Sí, 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 lo vamos a plantar Bien, bien, amamos ayudar Sí, 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 lo amamos Ven, ven, a Teddy le gusta también Un, dos, tres, lo plantó, lo ven Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta agua Haz una expresión Haz una expresión Con los ojos, boca y nariz Haz una expresión Mi felicidad Debo demostrar Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad Haz una expresión Haz una expresión Con los ojos, boca y nariz Haz una expresión Si triste estás Todos lo verán Al llorar, al llorar Al llorar, al llorar Haz una expresión Haz una expresión Haz una expresión Con los ojos, boca y nariz Haz una expresión Te vas a enojar El ceño fruncirás Y gruñirás Y gruñirás Y gruñirás Y gruñirás Y gruñirás Haz una expresión Haz una expresión Haz una expresión Con los ojos, boca y nariz Haz una expresión No te esperarás Lo que va a pasar De sorpresa De sorpresa De sorpresa Haz una expresión Haz una expresión Haz una expresión Con los ojos, boca y nariz Haz una expresión Vas a enojar Vas a relucir Lo que va a pasar La ternura en ti Al sonreír Al sonreír Al sonreír Al sonreír Al sonreír Haz una expresión Haz una expresión Con los ojos, boca y nariz Haz una expresión Te divertirás, al rostro se imita Con la expresión tú imitarás Y a todo el mundo divertirás Haz una expresión, haz una expresión Con los ojos, boca y nariz, haz una expresión ¡Sí! Mamá es la mejor en toda situación Mamá es la mejor, ella es mi adoración Si me lastimo al caer me ayuda a calmar Porque me da un beso y así vuelvo a jugar Mamá es la mejor en toda situación Mamá es la mejor, ella es mi adoración Siempre encuentra tiempo para así poder jugar Y si ella está ocupada, no me deja de amar Yo adoro ser su madre ¿En serio? Así es, me llenan siempre de alegría Son los mejores chicos y chicas ¿En serio? Así es, yo los amo Mamá es la mejor en toda situación Mamá es la mejor, ella es mi adoración Porque si tengo hambre, ella me aliviará Con su rica comida que me encanta saborear Su madre es la mejor en toda situación Su madre es la mejor, ella es mi adoración Se ríe de mis chistes, aun si malos son Juntos siempre bailamos, pues es nuestra canción Yo adoro ser su madre ¿En serio? Así es, me llenan siempre de alegría Son los mejores chicos y chicas ¿En serio? Así es, yo los amo Mamá es la mejor en toda situación Mamá es la mejor, es nuestra adoración Siempre nos cuida mucho, nos da todo su amor La mejor de todas y es nuestra mamá La mejor de todas y es nuestra mamá Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya A soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera ¡Vadia! 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 ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! Hagamos una finta, finta, finta y controlar el balón. Hagamos una finta, finta, finta y controlar el balón. ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! ¡Vamos a pasar, pasar, pasar! ¡Pasar el balón! ¡Vamos a pasar, pasar, pasar! ¡Pasar el balón! ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! ¡Muchos puntos a hacer, hacer, hacer con nuestro balón! ¡Y puntos a hacer, hacer, hacer con nuestro balón! ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! ¡Vamos a bloquear, bloquear, bloquear para parar el balón! ¡Vamos a bloquear, bloquear, bloquear para parar el balón! ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! Y el rebote, tomar, 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 para tener el balón. Y el rebote, tomar, 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 para tener el balón. ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! ¡Vamos a volcar, 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 volcar el balón! ¡Vamos a volcar, 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 volcar el balón! ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! ¡Lograremos nuestra meta! ¡L, M, N, O, P! ¡U, R, S, P, V! ¡V, V, X, Y, Z! ¡Ahora sé el ABC! ¡Y lo cantaré esta vez! ¡A, B, C, D, E, F, G, H, I, J! ¡J, J, J, J! ¡L, M, M, N, O, P, Q, R, S, P! ¡Pepinillos! ¡U, B, W, V, X, Y, Z! ¡Necesitaremos más letras! ¡Necesitaremos más letras! ¡A, B, C, J, 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 J! ¡Ahora cántalo también!